El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, afirma que si los alcaldes son buenos deben quedarse por lo que se muestra en desacuerdo con la ley de no reelección y pide rectificarla. ¿Dentro de estas iniciativas legislativas hay el pedido de eliminar la no reelección de los alcaldes? Sí, también no es posible que a los alcaldes argumentando que siendo que no saben gastar o gastan dinero en la reelección, así fue el argumento. Dice, gastan todos los alcaldes, gastan en reelección plata y por eso hay que, solamente no permiso, por favor, señores congresistas, a ver, ahí está demostrado, el 90% son alcaldes nuevos, los buenos alcaldes deben quedarse, los malos alcaldes que se van, el pueblo lo saca, lo pone y lo saca. ¿Ustedes tienen intención de quedarse? Por supuesto, no, 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 por lo menos una reelección, ¿no? ¿Por qué el señor es congresista si se quedan para siempre? ¿Se jubilan? ¿Por qué? Asimismo plantea la modificación de la candidatura de un alcalde al Congreso, pues a este se le exige renunciar a su puesto, mientras que a un congresista solo tiene que solicitar un permiso. Es importante, otra cosa, uno quiere postular, postular a ser congresista a un alcalde, entonces tiene que renunciar seis meses antes y si a O por B no ganaste, te vas a tu casa, en cambio de ello no, simplemente un permiso y si pierden recuperan su curul. Por otro lado, afirma que una manera de combatir la delincuencia es con la educación. El tema de la insolidación a nivel nacional, nos preguntamos ustedes que son de la prensa, ¿será solamente la represión? ¿Será ponerle a cada cuadra a un policía? ¿Hay que meterle a la cárcel a toda la gente? No se puede, entonces paralelamente hay que hacer eso, pero hay que invertir más en la educación. La ha hecho Colombia, en zonas que ya están vulneradas de esa forma, han hecho convenios con universidades, con institutos, ha hecho talleres productivos para insertar a los jóvenes en la sociedad y luego también espacios deportivos, canchas, de vólver, de futsal, en fin de todas las disciplinas deportivas. Cabe señalar que estos temas serán tratados en el segundo Congreso Nacional de Municipalidades, organizados por el AMPE en nuestra ciudad.